¡Qué rápido se me ha pasado! Esto me extraña, tío. Lleva roncando desde que hemos salido. Entonces esto es Don Benito, ¿no? Y ahora tenemos que ir a la estación de tren, a coger el tren hasta Madrid, ¿no? ¿Llegaremos algún día? Es un misterio. Nunca se sabe. ¡Gracias! No, no. Bueno chicos, billetes comprados. En cinco horas estamos en Madrid. No, si encima nos tendremos que alegrar que íbamos a llegar a Madrid a la hora de comer y con suerte llegamos a la hora de dormir. ¡Ay, chiquino! ¿Cómo se os oculta coger un tren que pasa por Extremadura? ¿Es que no veis la noticia? Pues la verdad es que no, señor. No sé yo ni casi ni dónde estaba Extremadura. Además se ha visto. Tiendas de tanta gente, de tan buena gente, que muchos de los paisanos de Madrid son descendientes extremeños, que son emigrantes que quisieran volver a esta tierra. Porque como Extremadura hay pocos, su gente, sus paisajes, su comida, sus tradiciones. Tradiciones que nuevamente vamos a ver cantar y bailar. Engrondecen la tierra de Don Benito, de La Serena, de Tiedra de Pato y de toda nuestra Extremadura. ¡Suscríbete al canal! La guitarra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras, señores, 15 minutos de descanso.